Lleve obstinadamente y en la calle vacía, las gotas de la lluvia son pasos de mujer. Pero cierro los ojos y llueve todavía, y al abrirlos de nuevo, no deja de llover. Yo sé que no hace falta que llueva, pero llueve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.